La verdad que muy muy contentos, hoy en este día espectacular estamos haciendo el lanzamiento oficial de lo que va a ser el primer torneo regional del ciclismo en ruta, acá en la ciudad de Resistencia este es el puntapié inicial para las muchas próximas que se van a venir, no es cierto esto se va a realizar cada año incrementando el número de ciclistas, que bueno la verdad que hoy por hoy ya tenemos más de 120 ciclistas pre-inscriptos donde van a estar participando también van a ver stand de proveedores de empresas locales que venden indumentaria y se dedican al rubro del ciclismo van a ver varias categorías, son 6 categorías participativas, profesionales, damas, mayores de 50 y demás donde vamos a estar transitando un circuito que el más largo son prácticamente 100 kilómetros de acá hasta Macallé ida y vuelta, bueno la verdad que emocionado porque esto convoca a la familia al mundo del deporte, el ciclismo y bueno es lo que impulsa el intendente Gustavo Martínez que es reactivar la economía porque no solamente tenemos beneficios en lo que tiene que ver en lo fisiológico, en lo deportivo, en lo social, en lo cultural sino también la reactivación económica que esto conlleva, la gente tenemos competidores de muchos lugares de la provincia, no es cierto que van a estar visitando del interior, del Chaco, que van a venir a hospedarse, a consumir en nuestra ciudad este fin de semana hermoso que vamos a tener este domingo 5, así que la cita es acá desde el Parque de la Democracia partimos, llegamos al Parque de la Democracia así que están todos invitados a partir de las 9 horas a venir a disfrutar un día en familia donde van a ver otras actividades, no es cierto, otro atractivo para los más chiquitos también donde van a poder hacer fútbol tenis, rayuela saludable, entre otros programas que llevamos adelante desde el municipio de la ciudad de Resistencia. Bueno, sí, acá estamos con la municipalidad principalmente que si no fuese por ello esto no se hace desde ya nuestro agradecimiento de ACUR, la Asociación Ciclista Unida de Resistencia está la Fundación de Muñoz, trabajamos en conjunto y hemos largado esta competencia por la vida porque hemos salido de una encerrona y bueno, estamos para cumplir este domingo 5 invitamos a toda la familia, todos que vengan a mostrarle a los chicos o los grandes ver esas bicicletas que valen mucha plata para empezar y bueno, tenemos buenos competidores de toda la zona del NEA tenemos la página link, pealear.com para que se inscriban todas aquellas personas que quieran inscribirse que quieran cooperar ese día, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos de parte de la Asociación Ciclista y la Fundación por supuesto ¡Gracias!